Televisa presenta Tu solución ha llegado y se llama Visión de los Vencidos Este libro es de emoción interesante Ya que nos habla Sobre la importancia sobre la conquista De la historia de México Si, búscalo, consígalo y compre En tu librería más cercana y favorita Ha llegado la solución De esos días tristes de no saber Que leer y no saber La cultura e historia de México Corre a comprarlo, antes que de que se agote Es nuestro compromiso Gobierno de México